Música Solidaridad es riesgo, aventura, corazón y razón. Ama y haz lo que quieras. Música Nos solidarizamos en base a premisas claras. Ama y busca. Ama y compadece. Ama y da sonrisa. Ama y sufre con quien sufre. Música Música Y así nos damos en misericordia, en amor, en fraternidad. Gracias por ver el video.